Cruz Roja iniciaba este viernes su segunda campaña de recogida de material escolar en el Centro Comercial Parques de Ceuta. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en la mano de Carrefour y en la que durante todo el fin de semana participarán un total de 12 voluntarios. Meriem Mohamed Hoyos, coordinadora de Cruz Roja Juventud, ha destacado la buena acogida de la campaña durante la jornada de este viernes, especialmente por la tarde. Un éxito que espera que se repita durante este sábado, aunque reconoce que durante la mañana ha habido menos actividad. La verdad es que ayer no podemos tener quejas porque se recogió bastante cantidad de material, estuvimos en horario de mañana y en horario de tarde. Siempre en el horario de tarde se recoge más porque hay más afluencia de los ciudadanos, pero bueno, no tenemos pega. Esta mañana, bueno, pues hemos empezado a las 11, llevamos algo de material recogido. La cosa no está muy fuerte, pero bueno, ahora es cuando está empezando a venir más gente a comprar al centro comercial, así que esperamos que la mañana sea más productiva. Desde Cruz Roja se ha querido lanzar además un mensaje a todos aquellos que se vayan a acercar a comprar durante las próximas horas. Septiembre, ha recordado, es un mes muy duro, especialmente para las familias más desfavorecidas. Por ello, cualquier donación es bienvenida. No es necesario, ha recordado Meriem Mohamed, que sean grandes cantidades. Todo es necesario para lograr que la vuelta al cole sea más llevadera para aquellos que más lo necesitan. Pues eso, que septiembre es un mes muy difícil, que hay mucha gente que no tiene posibilidades de comprar todo el material escolar necesario y que por favor colaboren en la medida de lo posible. Tampoco pedimos una cantidad muy grande, con un lápiz, con una regla, con una caja de colores, es suficiente.